Desde Iruma estando en un limbo hasta tu hermana que siempre me brinco Bienvenido a Teorías de Iruma Ah, ahora siempre robándome por ahí las cositas de las entradas y así, pero en fin Hoy vamos a tener por fin un video de Iruma después de tanto tiempo Y hoy vamos a hablar directamente de lo que son teorías Esto es gracias a Christian Timer Que es una teoría que me encontré mientras estaba bajando en el Facebook Donde me encontré en el grupo de los fans de Iruma o Marimaxi de Iruma No me acuerdo bien el grupo, la cosa es que esta teoría estaba allí Yo dije, vamos a agarrarla, vamos aquí, vamos a darle con todo y también la vamos a exponer acá Porque supuestamente la teoría es bastante interesante Esto no lo digo yo, lo dijeron varios usuarios a los cuales también les hablé de esta teoría que encontré acá Y entonces muchos de ustedes dijeron, está buenísima, así que vamos a traerla también para acá Pero en fin, antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal Y que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios de los demonios Y también, obviamente, recomendarte que te suscribas si aún no lo estás Y pícale también el botón de la campanita para que si yo te avise cada vez que hay algún video nuevo En este canal de tu waifu y tus bandos preferidos y otros como este Así tú sabes bien ricolino de waifu, de teoría, de review, tú sabes, wey Ahora sí, vamos a iniciar Vamos a ir avanzando de más débil a más fuerte como quien dice Vamos a empezar primero con una teoría que involucra un poquito a la muerte de uno de los personajes más queridos del anime y manga de Iruma Así que vamos directamente con ella Esta teoría es traída por el usuario Christian Timer Un timer bien poderoso del canal Él dice que Iruma ha vivido en un limbo Directamente, más o menos en eso se basa esta teoría Dice, Iruma murió por un sacrificio por parte de sus padres para obtener algo Lo que provocó que su alma quedara en un limbo En el, Iruma vivía una vida normal hasta que Sullivan lo encontró Por lo triste que es Ese limbo se lo llevó diciendo que sus padres se le vendieron su alma Esto se basaba en la escena antes de que el pez golpeara a Iruma Y todo lo demás se tornara de un tono rojo y siniestro como en un limbo Además, de repente aparece también Sullivan frente a Iruma sin ocupar un portal o algo similar Igual cuando fueron al mundo de los demonios Donde solo senten si aparecieron volando y ya está Básicamente la teoría es un poco extraña por no decirlo de alguna manera E improbable Pero es una manera diferente de interpretar lo que son las escenas del anime como tal Ya que esta cosa en el manga yo no creo que quede tan a interpretación como dar una teoría de este tipo Pero sí que han habido varios usuarios directamente que les gusta ver a Iruma Kun y toda esa madre Que han dicho que posiblemente Iruma se haya estado en algún momento en un limbo Y esto debido a todo el montón de aventuras que suele mostrar Por lo cual sería realmente otro tipo de sentimiento o trastorno mental que ha estado teniendo el personaje durante un rato Donde algunos de sus recuerdos pasados quizás fueron un poquito alterados por su propia mente Para así mantenerse un poquito más cuerdo Así que probablemente las escenas que vimos de Iruma probablemente tengan un eje un poquito más oscuro Pero ya eso es otro tema Y esas son cosas del cerebro y de esa madre En fin enfocándonos directamente en esta teoría es un poco improbable que realmente esto se llegue a dar Y no creo que realmente Iruma estuviera en un limbo o algo Ya que en la serie solamente nos han mostrado un par de escenarios nada más Lo que es el escenario de la tierra donde vivieron los humanitos y ya está Y obviamente también el escenario de los demonios Por ende también debería existir el escenario de los ángeles Pero por allí prácticamente nos han descartado esta teoría Porque la autora no ha dicho nada al respecto Y entonces básicamente como si de diablo se tratase el juego S2Side El buenísimo, el que sacó una versión para teléfono y que ahora todo el mundo se anda creando Bueno, de ese juego estamos hablando acá Básicamente si nada más existen dos tipos de mundo ya no podemos admitir un tercero Porque todavía no se ha dado como que ese señal de que este exista Llegando otra vez por último a la teoría Bueno, me recargo que probablemente sea una teoría un poco improbable Pero no sé, eso depende de todo el mundo lo que quiera opinar allá abajo en los comentarios ¿Ven ustedes posible una teoría de este estilo? De que Iruma probablemente haya estado en algún momento de la historia en un limbo No sé, comentarle allá abajo lo que tú quieras que al rato nos leemos Además de dejar tus teorías de respecto a Iruma obviamente O de alguna otra serie Mira, yo aquí no pongo límites a nadie E incluso los haters pueden comentar tranquilamente que mira yo, uh, los ignoro A los haters si los ignoramos A los demás, bienvenido como sean Pongan sus teorías que sigamos viendo cuáles son las mejores Y las vamos sacando acá Y bueno, el que quiera poner una teoría de Iruma Trans Bueno, yo no la voy a detener Simplemente la voy a agarrar y la voy a sacar en un video Básicamente Seguimos con la siguiente Mi teoría dice el usuario Axel Hernández El cual si de atrás te robé un poquito la teoría Bueno, no te la robé, más bien la traje directo al canal Bueno, tú me entiendes, por ahí va el tema La cosa es que TK te mando un saludo a nivel dios Pero no saludo a nivel dios normal Te mando un saludo a nivel dios de los demonios Con carita del abuelito demoníaco Ahora sí, vamos a iniciar con tu teoría Aunque su forma de escribir es un poco extraña Perdóname si te lo digo Axel Pero no sé, tu reacción está un poco extraña Me costó un poquito incluso entender la teoría Pero de luego que más o menos se le di a interpretación Ya pude entenderla un poco más En fin, yo voy a decir tu teoría tal Y cómo la escribiste en Facebook Y después voy a dar mi manera de entenderla Y de verla Y si es probable Y ustedes también me dirán en los comentarios Si ustedes creen que esta teoría es buena Es mala Es probable No es probable Bachata, bailapan, tú sabes en Dragon Ball No sé, lo que tú quieras En fin, vamos a darle Él dice Mi teoría es que el primer rey demonio Unificó a los demonios Él era el que se ganó la lealtad del rey de las bestias El antepasado del búho Aunque él no sabe cómo se llama Él piensa que al ver que muchos demonios Seguían conseguir en el origen Y no aceptarlo Este tuvo que sacrificarse Como creo que se menciona Que se recibió el daño de la guerra A mi parecer Este mismo se sacrificaría Para hacer un hechizo Que sellara el poder de los demonios Para que no volvieran al origen Clasificados en niveles Como es actualmente Para poder liberar todo su poder Pero no sin antes tener un plan de reserva Por así decirlo Él mandaría a crear el anillo glotón O puede ser más actualmente otra cosa Quién sabe Por la familia de Sabro O Sabroso O el Sab No como tú quieras Viejo Aquí todo el mundo le pone el nombre que le da la gana Yo le digo el Sabroso En fin A familia de Semen O más bien sus antepasados que hay Surge la leyenda del anillo de Salomón Algo así se llamaría el anillo de Iruma Este usuario no está concretamente Se llama así Yo tampoco ni me acuerdo bien Yo creo que será así Así que vamos a seguir en fin Sellando en el anillo obviamente Sellando en el su poder Pidiéndole al rey de las bestias Que lo resguardara En el pájaro Que otorga directamente Todos los rangos en la academia A mi parecer Él solo le contó de esto Unos cuantos Que él resucitaría Entre ellos A Sullivan Que fue adoptado por el rey demonio De pequeño Por haber perdido a sus padres En la guerra O podría ser hijo del rey demonio Bueno el caso es que Delkira era la reencarnación Del rey demonio Pero él mismo se dio cuenta De que aún no era el tiempo Así que se lo contó a Sullivan Por eso desapareció Para ir al mundo humano A reencarnar Ya que como se menciona El rey demonio sanará A sus aliados Y nominará a los demonios Algo así Esto porque los humanos Pueden invocar a los demonios Eh eh Axel Vipana No sé No te lo había tomado Una crítica como muy fuerte Y tal Pero Un poquito mejor de reacción Mi bro Un poquito más de coma Mi hermano No sé Una coma más Para poder entender bien A qué te refieres Porque yo Ahorita ya voy a dar Más o menos A qué se refería Axel O al menos A lo que yo entendí En fin Básicamente Él te dice que El primer rey demonio Es el que unificó A los demonios Él se ganaría La lealtad del rey De las bestias El antepasado del búho Y además utilizaría Esta misma unión Para poder O sí Hacer que El origen como tal El origen ese que pone Malvado como a la gente Como que si se pudiera Sellar Bien selladito Tú sabes Y además terminarían Creando un nivel De contención Para todo esto Si se salía de control Entre ellos El anillo glotón Que fue creado Por la familia De Saddon O Sabro Como había Su antepasado Antes de que surgiera La leyenda Del anillo de Salomón Y sellando así En él su poder Pidiéndole al rey De las bestias Que lo resguardara O sea En el pájaro Que otorga Los rangos Luego habla También un poquito De que nada más Le contó A ciertas personas De confianza Le contó Ciertamente A algunas personas Nada más A muy específicas Es personas De que él Resucitaría En un futuro Entre ellas Sullivan Pero Sullivan De pequeñito Del rey demonio Hijo del rey Bueno ya él mismo No sabe ni que es Sullivan Ni yo tampoco Pero bueno Más o menos por allí Sería el tema Por esa parte Luego básicamente Te dice Que Y te tocó Como que Reencarnar En Delkira Pero luego Delkira Como que no era El momento Necesario Para poder Reencarnar Bien Así que Directamente Desaparece De nuevo Y vuelve a reencarnar Pero ya directamente En el mundo De los humanos Como Iruma Ya sabemos Que por ahí Más o menos Va el tema Y luego De esto Si Creo que Eso Básicamente Trata Esta teoría Además Que también Te explica Un poco Lo que es Ari Kureto O Ali Que básicamente Él Acordando Aquellos Recuerdos Que supuestamente Había perdido Es una teoría Un poquito Como que mezcla Demasías Cosas Sinceramente En algún momento Me pierdo Demasiado Yo mismo No logro Entenderla Bien Hasta cierto punto Porque como que Va por un sitio Así como En la carretera Va Conduciendo bien Y de repente Como que da Ese giro De 180 grados Por otro lado Ya no sabe Por donde va Se pierde En el mapa El gps Ya no le sirve Cortana le habla Que se yo Ya no se Por donde va Esta madre Pero más o menos Por donde entendí yo Básicamente La teoría Llega Al Explicar Como quien dice A cierta manera Lo que ocurrió Durante la primera guerra De todos los demonios Y como sellaron Más o menos Lo que es Sus poderes De el origen Y como fueron Haciendo Para poder ir Ganando poco a poco Sus poderes Creando un sistema De clasificación Para que estos Al obtener más poder No se volvieran Loquitos Y empezaran A matar gente Y así Además que también Se les ocultaría Lo que es La existencia Del mundo humano Ya que podrían Ir directamente Al mundo humano Matar gente Y agarrarse Esa energía Y curarse También de sus heridas Así que Había que ocultar Esa madre Por allí Todo bien Ya luego de eso La teoría Simplemente se convierte En una teoría Básica De todas las demás Que siempre dicen Lo mismo El rey demonio Es Iruma Es Iruma Es del Kira Iruma Es del Kira Básicamente Todo el tiempo Es la misma teoría En ese sentido La primera parte De la teoría Creo que es la más vital Y es la que más Nos podría servir A mi si me parece Bastante probable Lo que dice La primera parte De la teoría Como ya expliqué Pero no se Que opinan ustedes Ya abajo En los comentarios Ustedes me dirán Que opinan De esta teoría No se Como se escribió Directamente Que entendieron ustedes No se Cada quien La puede interpretar De una manera Totalmente diferente Porque la primera parte De la teoría Como que después Ya no tiene que ver Con la segunda Y es como que Es muy extraño Así que Cada quien Es su manera De verla En fin Si el video te gustó Lo voy a regalar De tu próximo like Con el poder De los demonios Obviamente Comentar allá abajo Que te parecieron Estas teorías La vez probable O no Dejar tu comentario De allá abajo De tu propia teoría De Iruma O de otro anime Lo que tú quieras Ya bebé Por un año abajo Que yo al rato Te leo Obviamente No olvides compartir el video Para poder llegar a más personas Mira que eso me ayudaría muchísimo Haz feliz Salir Umachi Por último También Obviamente Y otra vez Y otro último Siempre bastantes últimos En fin No olvides Obviamente Suscribirte a este canal Si aún no le estás Y picarle A la botón de la campanita Para que si tú Tal vez se acabes Que hay algún video nuevo En este canal De tus wifi Bando preferidos Y otros como este Además de obviamente Picarle a la campanita Bien picadita Tu sabe bien fino Y activar todas las notificaciones Eso asegura Que YouTube Diga realmente Que te va a avisar Por último Las redes sociales Que están abajo En la descripción Por ahí me puedes seguir Por ahí estoy besando Antes durante y después De publicar los videos Y ahora sí Yo soy Enlex Y no olvides Que nos veremos La próxima vez Que se abrirá el portal Internet Y crear una teoría Como esta De llegar a mi canal A su otra Sayonara my friends Su madre Que se fuman Para crear estas teorías Madres Yo creo que el pana De Luis Estaría contento Con eso Que se fuman ustedes Que se abrirá el portal Que se abrirá el portal Que se abrirá el portal